Hola a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androide que como vemos pues está en chino ahí tenemos el titulín y vamos a empezar clicando aquí para comenzar, eso ya para loggearnos cerramos esto y vamos a entrar, parece que tiene que hacer una pequeña actualización vale, ahí estamos, listos vamos que rapidito, eso es, saltamos introducción, sí y a ver personajes, guerrerito otra guerra más, una asesina healer, mago de daño y arquera, yo voy a coger aquí la arquera, introducimos nuestro nombrecillo de personaje ya nos dicen máximo 7 caracteres y entramos listo, lo saltamos ahí tenemos a nuestra arquerita, ya viene configurado a Pablo Stacks y voy a de flechas eso es, todo es fuera de momento todo facilito vemos arriba a la izquierda nuestra vida 919, una segunda barra que todavía no tengo muy claro para qué es, no sé si es el mana a ver veamos al mítico ladroncillo de moneditas usa esto de aquí segunda barrita al tope pero de momento no tengo muy claro para qué es, a ver si usamos esto nada, vemos cómo nos baja esto, debe de ser para otra cosa ahí vemos a mi dibujaba lincho saltame eso a ver si voy a morir lluvia de flechas, lluvia de flechas venga te va de chido, bien otra vez, lluvia de flechas y venga dale duro que este ya está afuera listos completado ahí tenemos la victoria tres estrellitas y nuevo nivel vemos la experiencia objetos bueno, objetos han sido las monedas simplemente y ahí tenemos una nueva habilidad aparentemente misioncillas por acá tenemos una completada fuera ¿qué más? vemos ahí el equipamiento del personaje aquí tenemos para las habilidades ahí mejoramos la habilidad parece que podemos cambiarla podemos elegir aquí lluvia de flechas lluvia de meteoritos otro tipo de lluvia de flechas a ver qué hay por aquí vale, el voto campaña esto fuera seis de energía que nos consume vemos arriba tenemos 120 de máximo y ahí vamos otra por aquí eso venga esa otra por ahí esto es fuera vamos, dale duro vamos a por la ayuda de meteoritos esta apago este le agro un daño y yo creo que va a ser mejor alejarse un poquito eh, me ha estuneado ¿cuánto dura ese stun? este a ver dale ya vemos como ahora sí nos va consumiendo si usamos esta habilidad creo que fue no sé no me expliqué pero una habilidad o algo nos ha consumido ahí la segunda barrita vale eso está fuera por aquí a ver vemos el equipamiento segundo botoncillo ahí lo equipamos y a por la siguiente este fuera venga a limpiar todo vemos como caen todos rapidito lo único que da un poquito la lata son los bosecillos pero esto cae más o menos fácil vamos bien venenillo que tenemos nivel 3 ahí está el bosecillo por esto y a por él y lo malo es que no tenemos botoncillo de evasión vale si no le da para correr pues ni nos movemos ya dale hay duro lo dicho vemos como la habilidad esta de aquí si le consume la segunda barrita la de aquí abajo no la consume venga que ya cae listos bien nuevo nivel y fuera a ver por aquí arriba reclamamos bien tenemos otra cosilla más pendiente de reclamar por acá vamos al personaje y ahí vemos el arquitecto más poder ataque mejoras seleccionamos el arquito vemos los materiales que nos piden más 3 no nos dejan tocar otra cosa de momento y otra vez a modo campaña supongo vemos aquí el cofrecillo por las estrellas tenemos ya dos completos nos falta ya solamente el último y parece que ya hemos ah no no ya me parecía a mi porque mejor va a ir un un ratillo a mi aire pero el ratillo duro poquito venga tú fuera nueva habilidad de evasión y vemos que aparte hace daño también me tenemos por acá vamos bosecillo cáete este es bastante duro no le hacemos nada no le hacemos ni cosquillas no es que ni lo movemos vale ahí tenemos ya la amiga arquerita ahora sí vale fuera bosecillo fuera nuevo logro completado eso es victoria tres estrellitas nuevo nivel y salimos a ver ahora que nos quieren a ver que le pasa a la quilada completar la dungeo en 2-3 vale vemos ahí misióncillas vemos ahí luego mapita deberíamos de la anterior primeramente reclamamos para atrás luego por aquí arriba ya vemos que tenemos más cosas pendientes de reclamar 5 que más que más que más conmigo gastar 88 gemas deberían de darnos más 248 288 no sé cuántas gemas tenemos en total de momento parece ser que llega hasta ahí la cosa y ahí se queda vale otro más más gemas más moneditas más de lo mismo check in gastar 10 gemas para ganar tal si queremos ganar dobles es verdad 100 gemillas por aquí más monedas experiencia eso es más y vencete y a reclamar todo cerramos anuncios personaje a ver que parece que tenemos equipamiento nuevo ahí lo equipamos máximo piedrecillas aquí vamos para gradearlo vamos a centrarnos en este a ver si vale ahora ya nos pide este material aquí que no tenemos que mal mejorar los otros vale porque no total tampoco tenemos mucho más en que gastar al menos de momento más uno ya vemos que el máximo es cinco y piedras de estas de momento tenemos más que de sobra más aún si tenemos 100% de probabilidades de mejora hay menos de momento venga fuera y con suerte hasta completamos alguna misión si ya más no tenemos más materiales fuera tú vemos aquí misión completada y ahora ya sí podemos mejorar una vamos entonces a mejorar otra vez el arquito venimos por acá mejoras si ponme este que ya nos ha dado aquí uno de estos bueno claro realmente esto no es necesario vale me confundí yo esto vendría siendo para aumentar la probabilidad de que no falle vemos que esto se puede subir hasta el 8 dale ahí 5 probabilidad de mejora de 90% 7 y ya lo tenemos al tope armadurilla pues vamos a mejorar hasta donde dé porque ya vemos que los materiales tampoco dan para mucho más aún si falla con 95% de probabilidad y si han por encima falla y hasta ahí ya llevo y este otro puntito más vale más misióncillas ahí nos dan para mejorar un poquillo más pero lo vamos a dejar de lado nos vamos a ir a venir a modo campaña que es lo que nos toca hacer ahora al nuevo mapita a por la siguiente vemos que lo podemos completar hasta 99 venga ahí vamos ese está ahí bien fue todo eso cae muy fácil ya vemos aquí vida vemos ahí arriba 5050 hay uno que tenemos bastante yo creo que vamos a aguantar más que de sobra ahí ahí viene el bosecillo ahí está el bosecillo venga corre a ver si cae rápido vale ya está fuera vemos ahí subida eliminado y bueno en principio pues nada más nos vemos chavales chavales